Nos vamos con Sandrita, que está lista con la doctora Mary y con más invitados. Pero de qué manera, amiga mía, pero de qué manera, de qué manera es. Hoy vamos a entregar información, como siempre, cuidados. Es algo que nos encanta mostrarles porque yo sé que hay muchas mujeres que a medida que van llegando los años se han privado o socializar, saliendo de sus hogares. Muy seguramente esa mujer que hoy me está viendo, sus hijos, mamá, salgamos, tía, salgamos, vea, vamos allí, no, no, a mí no me gusta cómo me veo, no. Y definitivamente lo que han hecho es que han perdido algo muy importante y es socializar. Hoy a través de una técnica que me encanta y es armonización facial, en un solo día uno puede obtener resultados maravillosos. Ya la doctora Mary está con nosotros. No hay pretextos porque además tenemos promociones increíbles por Feria de Flores. Así que bienvenida Mary y hoy estamos con una mujer bellísima a la que la desechó varios procedimientos. Bueno, te cuento que estoy aquí con Yanni. Esa es una de las consultas más frecuentes hoy es, doctora, cómo lograr volver a recuperar ese rostro joven, radiante, pero ante todo natural, que es lo que buscamos todos. Y hay algo muy importante, es que cuando nosotros tenemos o presentamos caída de párpada, como es el caso de Yanni, generalmente los ojos se ven un poco abotagados o cansados. En ella, ¿qué hemos realizado? Hemos realizado la toxina botulínica para elevar la cola de la ceja, suavizar esas líneas de expresión que se van presentando y así logramos recuperar esa mirada que se ve un poco cansada. Tiene la otra parte, Sandrita, que también es una consulta muy frecuente y es, doctora, ¿cuándo yo tengo bolsas o por qué se dan las ojeras? Uno, porque presento bolsas, como vemos en el caso de Yané. Segundo, porque veo una depresión en el canal lagrimal. Y tercero, el color oscuro. Muy sencillo, en esta zona colocamos el ácido hialurónico para volver a recuperar esta zona y tenemos un equipo que se llama la QTAI, que nos ayuda a bajar la bolsa, que es la que nos preocupa. Y viene la tercera parte y es, ¿cómo lograr levantar o perfilar el rostro de una manera natural? En este caso vamos a colocar un producto que es el RANIS, que me va a ayudar a levantar toda esta parte del tercio medio. Y viene la otra pregunta y es, ¿cómo lograr mejorar el tercio inferior? En el tercio inferior, Sandrita, esa es la preocupación. Tú estás muy joven, tú con el profile o con el ácido o con el botox, vamos muy bien. Pero el caso de Yané y en mi caso, generalmente está la parte que no nos gusta porque se va cayendo con el paso de los años. Ahí, ¿qué hacemos? Levantamos con hilos tensores. Sandrita, espectacular para mí. Esto ha sido algo muy interesante porque vuelve a recuperar esta armonía y perfila el ángulo mandibular y se ve extremadamente natural. No, esto me encanta. Pues vamos a hablar de esas promociones que tenemos por Feria de Flores y quiero que las alcancemos a decir todas porque, ¿verdad? Vale la pena con regalo incluido. Bueno, te cuento que para Feria de Flores, sobre todo que hay un plan que se llama el Plan Separe. El Plan Separe significa que tú vas a... Tenemos un programa especial que es la tochina para tercio superior, radies para perfilar y la parte del ácido el único para la zona de la ojera o para mejorar la calidad de la piel. Y ahí trabajamos un bono de 1.500.000. Y si la persona quiere solamente mejorar esta parte del tercio inferior, tenemos los hilos tensores que están ahí con el 20% de descuento. Pero hay algo interesante. Y es que las personas que en este momento, las primeras 5 personas que llamen llame o escribían... 316-343-300. Eso, o al fijo 604-322-9596, tiene primero la consulta con el 50% de descuento. Y tenemos acá un bono regalo que tenemos Feria de Flores, que el resultado es espectacular, donde está el bono de 1.500.000. Me encanta. Y el bono de Feria de Flores. Maravilloso. ¿Quieren saber más? Marquen ya y pregunten por todas las promociones, los productos y la línea que tenemos de los productos. ¿También tienen descuento la vitamina C? Vitamina C, el protector solar. Tenemos toda la línea con el descuento del 20%. Por favor, protector cada tres horas y sobre todo los calores en esta feria. Hay que aprovechar. Doctora Mary, como siempre, está muy bella. Gracias por acompañarnos. Más temas en las tres. Gracias. Corte comercial. Ya está mi amigo el chakra. No es el tercero. El tercero. Ya. Y vino amarillo. Pura prosperidad. Money, 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 money.